La Guardia Civil, en la denominada Operación Tainik, ha detenido a los dos cabecillas de un grupo especializado en la comisión de secuestros, resultando también como investigada una tercera persona. Se les atribuye la autoría del secuestro de un vecino de Gijón al que asaltaron a punta de pistola y mantuvieron cinco días en cautiverio en una nave industrial situada en la periferia de Valencia. La investigación comenzó el pasado mes de marzo después de que los agentes tuvieran conocimiento de la desaparición de esta persona mientras se encontraba trabajando en la empresa familiar. Según las primeras investigaciones, los autores accedieron a la citada empresa y, bajo amenazas con armas de fuego, obligaron a esta persona a introducirse en el maletero de un vehículo. El secuestro fue finalmente confirmado cuando los autores se pusieron en contacto con un familiar de la víctima exigiendo 5 millones de euros por su liberación. La investigación de los agentes les llevó a confirmar que la víctima había sido trasladada desde Gijón a algún punto del Levante español, siendo finalmente liberada por sus captores ante la presión policial en una pequeña localidad de la provincia de Albacete. Una vez asegurada la integridad física de la víctima, la investigación se centró en conocer la identidad de los autores, su modus operandi y localizar su lugar concreto de cautiverio. Realizando el registro de la nave investigada en Valencia, se evidenció el alto grado de especialización de estas personas en la comisión de secuestros y su clara intención de seguir cometiendo hechos similares. Además del vehículo de alta gama utilizado para el traslado de secuestrado, se localizaron más elementos dispuestos para la inminente comisión de nuevos secuestros, como documentos de identidad, pasamontañas, bengalas, grilletes o cinta americana, así como útiles especiales de limpieza e incluso un sistema de poleas para elevar objetos de peso sobre un bidón metálico de grandes dimensiones. Los dos detenidos tienen un amplio historial delictivo, incluyendo la comisión de un secuestro en Madrid con anterioridad, en el cual uno de ellos se resultó detenido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!